Soy Adrián el gatito Curiel, peso mosca y voy a pelear contra Maximino Max Flores. Lo vi, es un rival alto, como ya lo habíamos visto en los videos. Vamos a echarle todas las ganas del mundo para el día de hoy derrotarlo. No van a ver el mismo gatito de siempre, van a ver un gato diferente. Vamos a salir a boxear, a hacer un boxeo estilista muy bonito. Contrario a las peleas pasadas que he salido a dar guerras, esta va a ser una pelea muy estilista. Se la dedico a toda mi gente del Estado de México, a toda la joya y a toda la familia Metro. Esperamos que este 2023 venga una oportunidad de título del mundo. La verdad que no tengo prisa, todo va a llegar en su momento y el día que llegue la oportunidad me voy a coronar campeón del mundo, de eso estoy seguro.